Muy buenas gente como están, yo soy Lucas Tamosen, otra vez más y buenas gente en esta casa como están bien estamos aquí en un nuevo juego para el canal, hoy les traigo gente un juego que salió desde ayer se llama Captivity, este es un juego desarrollado por la compañía Dark Games y bueno quería traerlo porque salió de ayer, yo sigo a esta compañía en Youtube, este es un juego que parece que está inspirado en el OSTLATS y bueno vamos a jugar, vamos a darle un jugador, está multijugador pero no puedo jugarlo porque mi wifi se va cada rato y bueno, vamos a jugar un jugador y nada, vamos a ver que onda, vamos a elegir un personaje, bueno todos son desbloqueables vamos a seleccionar este bueno tenemos eso, tenemos un mapa no más, tenemos la dificultad fantasma, fácil, normal, difícil, vamos a poner normal el enemigo se mueve a velocidad normal, cantidad normal de recursos como vendaje, baterías y munición el rango de escucha del enemigo es limitado bueno, vamos a ponerle jugar habrá nuevos niveles y misiones si vemos que están disfrutando del juego bueno al parecer estamos despertando bueno, ya nos libramos y bueno, vamos a ver uy, una cámara si, esto es muy parecido a Love Lads con el tema de la cámara y con, si, se ve, se ve el personaje una sensibilidad, está horrible bueno, a ver, a ver, sensibilidad, vamos a bajar un poquito a ver como se ve, si, ahí está, mejor no ve la puerta, bien y esto, ah, ah con el ojo puedo mirar atrás y con este, si puedo correr esto puedo saltar y esto me puedo agachar si, bien muy bien eso ok esto ok esto es una esto parece Oz Lads si, o sea, parece Oz Lads por el tema del manicomio manicomio está si, lo ha abierto esto no quiero quitar la cámara porque no la necesito todavía no puedo pasar por aquí bueno vamos a correr ahí se uh, está ¿qué carajo? ¿qué tienen los ojos? ok esto da miedo a ver no puedo pasar por aquí ay, me asuste ok mejor paso agachado bien paso desapercibido no puedo pasar por acá ok no puedo pasar por acá no puedo pasar por acá ok ¿qué es eso? ¿está brillando? a ver con la cámara ¿qué es? ¿ganzúa? no ah, no puedo llevar más ganzúa ok ok solo una ganzúa solo puedo utilizar qué mal acá no puedo pasar al parecer así que vamos para acá corriendo disculpame disculpame capo pero voy a pasar por acá muy bien vamos 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 para arriba no puedo pasar por acá en serio en serio ¿y dónde voy? a ver no, no puedo usar la ganzúa vale al parecer tengo que ir abajo vale la puerta esta puerta no me deja abrir acá no hay nada ah ok ok acá es la ganzúa vale ¿cómo? ¿cómo? ok mierda fíjate me he rompido la ganzúa si me quedo estoy haciendo mal es porque no escucho nada o sea los auriculares los tengo rotos nomás solo estoy agarrando con el micrófono del auricular que eso solamente funciona vamos vamos a ver a ver si puedo ser bien ahí está lo logré listo eh what vale acá no hay nada ok vale este le acabo de preguntar a mi hermano de cómo pasa este nivel y me acaba de decir que tengo que activar la luz infrarroja porque habrá como tipo circulitos que te indicarán claro como por ejemplo acá claro yo cuando abrí la puerta no miré para arriba no miré para arriba así que bueno tengo que subir acá arriba y pasar al otro lado listo gracias vale listo lo logré mientras corres presiona el botón de agarcheza para deslizarse ok ah viene ahí eso me gusta muy bien donde tengo que ir ahora ah eh malicia ahí está para acá arriba voy a apagar esta luz voy a apagar esta luz eh como me subo listo muy bien estamos subiendo llegamos a otro lugar aquí está todo oscuro muy oscuro acá puedo no puedo pasar por acá no creo que hay nada mientras correa o camina presiona el botón de salto para cruzar obstáculos ok no voy a saltar ahí está oh loco lo hizo mierda ok eso es malo oh tengo que uy tengo una batería no más tengo que cuidarla vale una computadora un pizarrón supongo bueno vale acá pobre ah cierto esto es como el ojo qué pasó ah yo decía qué pasó uy qué pasó ah me asusté no 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 me quiero volver a entrar quiero salir ya está vale ahí no hay nada acá tampoco ¿y esto? no es un la CPU así que bueno no puedo pasar por acá aporto la cierro a ver no puedo pasar por acá para soltar un objeto arrastre o afuera del inventario vale yo lo solté pero voy a llevarlo porque quizá me ha sido para más adelante vale acá hay luz y acá hay una nota vamos a ver qué dice para evitar que las variantes escapen se activó el protocolo de emergencia por lo que tendrás que ir a la sala de seguridad para abrir las puertas pero antes debes activar los cuatro generadores para restaurar la energía a las computadoras los generadores están en el sótano ya me imaginaba mucho cuidado mucho cuidado con las variantes que andan por ahí sobre todo con las variantes tipo A si ves una mejor que no te pillan buena suerte gracias nota tendré suerte uy amigo que pasó acá bueno antes de ir ahí quiero ir a la otra puerta no, no puedo pasar está cerrado bien vale tengo que vamos a ver eso mi dedo cuenta los dedos del personaje están feísimos o sea la mano del personaje están feísimos feos están feísimos ok eso una botella de vidrio para qué me va a servir una botella de vidrio no sé un bar de seguridad supongo no hay nada por acá vale no lo vi aquí hay un tipo tengamos cuidado promovete que está ah ah va 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 ahí está chau uy no sé no sé ahí está va a ser la puerta no sé ¿por qué se están viendo las puertas? vale supongo que soy yo oh dios mío me hicieron mierda ok no hay nada no hay nada esto no hay nada así que bueno me gustaría que encontré una pila por lo menos a ver acá ya fui acá hay algo para si acá puedo pasar vale esperanzo antes uy acá puedo pasar y acá no tengo que reiniciar la electricidad para pasar acá vale pero allá hay algo a ver qué hay ok tengo que usar la ganzúa vamos a hacer la ganzúa ay carajo se me rompió la ganzúa vale se me rompió la ganzúa y eso es malo vamos a pasar por acá ok acabo de ver qué pasó por acá me cago buena puta no lo vi no te vi no te vi no te vi perdón 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 mal el tipo estaba ahí no 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 vale tengo que tener cuidado con ese tipo espero que no esté acá a ver y lo más triste todo esto es que no puedo escucharlo porque no tengo porque no tengo no tengo forma de escuchar no tengo auriculares o sea tengo solo el micrófono este otro tipo muerto eso munición para escopeta uh munición de escopeta eso me gusta munición para escopeta vamos a ver vamos a ver que hay por acá vamos borrando allá veo presiona presiona dos botones para ir a puerta ok vale baño de hombre supongo otro muerto a ver a ver que hay acá ah vale acá tienen que iniciar la energía yo cuántas pilas tengo tengo cero me cago en leche no tengo ni batería ¿dónde consigo pilas? vamos a explorar un poquito el lugar porque quiero buscar pilas debe debe haber pilas en una parte en una parte de acá no pero acá ya viene ¿no? si acá ya viene necesito oh necesito encontrar una ganzuola vale acá acabas de la vuelta no no supongo que sí no sé estoy más perdido que otra cosa ay ¿dónde encuentro pilas? no tengo la más remota idea supongo que no hay pilas todavía ¿y eso? un kit sí vida botiquín lo necesito acá a ver ¿qué hay acá? eh de nada maravilloso asunto asunto equipo de contención he recibido una orden de alto mando de la corporación quieren que llamemos al equipo de contención varias variantes del tipo C se han salido de sus celdas vamos a cerrar todas las puertas que dirigen esa zona diablos esta situación me está preocupando bastante creo que ahora sería un buen momento para pedir unas vacaciones avisamos cuando llegue de 4 de noviembre de 2019 vale eso hace 3 años supongo ¿dónde están las malditas pilas? no tengo la menor idea bueno vamos a intentarlo con o sin pila igual se ve sí la puerta está rota mierda está ahí vale esto bajo un poquito de botón para que yo pueda pilas vamos agarra las pilas gracias listo una bárbara perfecto oh otra pila agarra bien muy bien tengo dos baterías el tipo se va para allá vamos combustible perfecto bien gasolina a ver acá hay una puerta ok más pilas eso me gusta también todas las pilas que encuentre ¿qué hiciste un meso? agarra uuuh si esto si me gusta ¿qué la puedo tirar? ah no lo puedo dejar no lo quiero agarra quiero agarrarlo ¿qué es esto? una ganzuja perfecto la espero agarra ahí está ahí está ahí está esto me va a servir bien no me lo puedo ver la puerta no la puerta está rota vale ya sé cómo defender también muy bien ¿qué? muy bien bien Gracias por ver el video.